El coronavirus, algo que nos está preocupando a todos los colombianos, digamos que a toda la parte del mundo. Es un nuevo virus que puede ser transmitido por las gotas de respiración, cuando tosemos, estornudamos. Este virus parece que puede sobrevivir por horas y también si tiene la temperatura adecuada, los factores de humedad y todo eso, parece ser que puede durar por varios días. Por eso es muy importante que al toser siempre nos cubramos el rostro, la cara, cuando utilicemos de pronto un pañuelo o algo y que a la vez este pañuelo lo desechemos en un lugar, digamos, cerrado para que no tenga contacto con las otras personas. A veces nosotros somos muy folclóricos, casi que le estornudamos en la cara a las otras personas y no tenemos cuidado. Pero yo creo que en este momento no lo podemos hacer de esta manera, tenemos que tener nuestras precauciones. Es importante que las personas que tengan gripa o algo usen el tapabota, que eso no debe ser así. Yo solamente voy a tener estrictamente lo necesario para que las otras personas tengan lo mismo, porque si yo solamente compro y los otros van a estar contaminados, pues el problema lo vamos a vivir, lo estamos viviendo todos. Es importante desinfectar la casa, por ejemplo, el timbre, estarlo limpiando con desengrasante y algo que tenga como algo de alcohol para limpiar, digamos, todas las superficies, porque esta es una de las maneras que dice que es de matar el virus. En este momento nosotros, digamos, por tiempo, estamos viviendo una época que empiezan, digamos, las lluvias y estos cambios de clima, estamos más propensos a que nos dejen una gripa. Que nos toca recurrir a todo lo que nos hacían nuestras mamás, que nos hacían nuestras abuelas, que era tener en cuenta las bebidas calientes. Recuerden que para una buena gripa no hay como una buena huepanela, calientica, puede ser con limón, con jengibre, canela, clavo y hierbas, digamos, que son aromáticas que nos van a ayudar a nosotros a espectorar y tratar de estar cubiertos lo más posible. Para evitar, digamos, los cambios bruscos de tempero, si se agrada, nos puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria. Hay algunas personas que saben que la tienen, pero porque, bueno, es una gripa y ya es normal en caso de que sea así, pues ya nos han dado los, digamos, los teléfonos para nosotros llamar, para que nos vengan a, digamos, a atender a la casa. Y recuerden que la única manera de saberlo es si uno le hacen un examen de laboratorio y toca esperar con carna los, digamos, los resultados. Es importante que a nosotros a los niños, digamos, que si tienen gripa, pues que utilicen su pañuelo. Recordarles que no deben tomar, digamos, del mismo vaso de las otras personas, así sean sus papás, no hacerlo. Y que deben, por lo menos, el saludo, no estamos a los, miren, a todo eso con todos los casos que hay en Colombia y uno sale y ve la gente, nos saludamos de beso, venimos, viajamos del extranjero o algo, nos comunicamos con otras personas, no tenemos, digamos, la precaución. Bueno, recuerden que yo tengo el contacto y parece que la enfermedad, la cuarentena que hablan es de 14 días. A los 14 días se sabe si yo estoy infectado o no estoy infectada, aparecen los primeros, los primeros síntomas, ¿sí? Y si yo, por lo menos, tengo gripa o algo mejor que hace en la casa, porque si cojo por lo menos una, digamos, una buseta, transporte público, el metro, bueno, lo que sea, pues puede estar, digamos, contagiando a otras, a otras personas, ¿sí? Y es, 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 es importantísimo, yo diría que, de que tengamos nosotros en cuenta que somos seres sociales y vivimos en una comunidad, yo no puedo salir, digamos, a acaparar todo, a comprar todo, debo comprar las cosas con moderación, porque hay otras personas que también necesitan esos, esos recursos, ¿sí? Entonces uno ve ya, digamos, exagerado, comprando a la gente cuatro o cinco paquetes de, bueno, de papel higiénico y todo eso, pues, pero también hay que dejarle para las, digamos, las, las otras personas. Así como desaparecieron todos, anda uno toda la drogería y no consigue uno, unos tapabocas o algo. Recordemos, por ejemplo, que las personas que están en salud, es importante que trajen con salud que tengan estos tapabocas y esa, la enfermera, los médicos no los están consiguiendo y esa, la enfermera, los médicos no los están consiguiendo porque están totalmente agotados. Y es importante que nos dicen a nosotros que más o menos cada 15, 20 minutos estarnos lavando. ¿Cómo no debemos lavar? Nos debemos lavar casi desde el codo hacia abajo con abundante agua y, digamos, y jabón y secar las, las manos. Evitar tocarnos el rostro porque uno, digamos, estornuda y todas las cuestiones y luego está tocando, no estamos tocando el, el, el rostro, ¿sí? También taparnos la boca y la, 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 la nariz, desechar lo, lo que nosotros utilicemos en, en bolsas que sean cerradas. Y también debemos evitar el contacto directo con las personas que tienen, que tienen gripa. Por eso es importante que si yo tengo gripa, me autorregule, llame al sistema, vaya al médico o alguna cosa y no, no asista y se la cuide, que tome, digamos, bebida caliente, ¿sí? En caso de que este modo de que usted ya tenga fiebre y no pueda respirar, es muy importante asistir al, al médico. Y recuerde que tomar todas las bebidas calientes aquí con María Comenta.